¡Yo! ¡Jorino Temas! ¡Filmaciones del estudo! ¡Ejá! ¡Sí, sí! ¡Qué vale! Y otra vez Ayer te he ido lejos de mí No va a ayudar con lo que yo vi Tanto cariño, tanto amor Cuál ha sido mi gracia, amor ¡Váganlo! 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 ¡Sí, sí! Ayer te he ido lejos de mí No va a ayudar con lo que yo vi Tanto cariño, tanto amor Cuál ha sido mi gracia, amor ¡Que estamos tú del mundo bien fuerte! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Esto me llama! ¿Por qué será? ¡No me llamo! ¡Lo sigo amando! ¡No me llamo! ¡Esto me llama! ¡No me llamo! ¡No me llamo! Otra vez, ahora está el vicio Y así un vicio te hace quedar Por estar con la otra Y eso es Mejor es decir que llamaste a ti corazón No te molestas Mejor quédate conmigo Yo te daré todo Carros, casas, todo te daré Eso sí está bueno ¿Y dónde están los joderos? De arriba, de arriba los joderos ¡Sí, sí! ¡Y arriba! Ay, yo te he ido lejos de mí No he valorado lo que pedí Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? ¡Ahí! ¿Y ahora? Ay, yo te he ido lejos de mí No he valorado lo que pedí Tanto cariño, tanto amor Cuál era de ti y conmigo No he valorado lo que pedí No he valorado lo que pedí No he valorado lo que pedí Eso es mi alma ¿Qué vas a hacer? Mi alma ¡Dilo, dilo, dilo! Estás con la otra ¡Ay! Si es una pena muy grande Que esta perna me matará Espero que todo acabe Esa tristeza en mi corazón Si es una pena muy grande Que esta perna me matará Que sus besos y abrazos Ya nunca más serán para mí Ya nunca más serán para mí Sus besos y tus abrazos ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Dale! ¡Y dale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Así! ¡Así! ¡Así te quería ver! ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Fuego, éste! ¡Lleva que sí! ¡Un saludo especial! Para Caio Mescua y de esposa ¡Claro que sí! ¿Dónde está? Carlos Mescua y esposa Con mucho cariño Y salió para Oroentina Azo ¡Tura Bautista con mucho cariño! ¡Eh! 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 ¡Buena! ¡Erasmo beba! ¡Ester! ¡Abuelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡Y se viene mi amiguita y se vea con mucho cariño! ¡Claro que sí! ¡A seguir alejando nuestros siguientes temas! ¡Ajá! ¡Y a todos! ¡Yo vete! ¡Así, así, así! ¡Claro que sí! ¡Yo vete así, así! ¡Yo vete así, así! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tumba! ¡Qué bonito vestido ya te has comprado! Seguramente te ha costado una movida de anoche ¡Ajá! ¡Qué bonito zapato te has comprado, eh! Seguro, seguro te ha costado una movida de cintura ¡Ajá! ¡Luce! ¡Luce! ¡Luce como tú sabes, cariño! ¿Y dónde está la cuchillera? ¡Ajá! ¡Marina Bautista, con mucho cariño! ¡Y un saludo especial para mi padrino en Estados Unidos! ¡Mirton Eder García Vazpar, en Denver, celebrado! ¡Ajá! ¡Príncipes del escenario! ¡Sí, sos gato! ¡Ahora seré borracha! ¡Ahora seré perdida! ¡Por su ingrato cariño! ¡Y otra vez! ¡Tú naciste marcado! ¡Para que sea borracha y perdida! ¡Ahí! ¡Vamos, Dianita Vega! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡En vez de sufrir así! ¡Por así te quiero ser! ¡Vamos, Padrino! ¡Rotrino Torres Vela! ¡Y mi madrina, Edi Alama! ¡Ajá! ¡Salud! 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 ¡Y claro que sí! ¡Otra vez! ¡Ey, ey, ey! ¡Y ahora sí! ¡Ahora seré borracha! ¡Ahora seré perdida! ¡Por su ingrato! ¡Y ya tenéis un rostro! ¡Estamos todos en el mundo bien fuerte! ¡Ey! ¡Ahora seré borracha! ¡Ahora seré perdida! ¡Por culpar de tu ingrato! ¡Y ya tenéis un rostro! ¡Y no me vuelvo a enamorar! ¡No me vuelvo a ilusionar! ¡En vez de sufrir así! ¡Vuelve así! ¡Vuelve así! ¡Vuelve así! ¡Ey, ey, ey! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No me vuelve a ilusionar! ¡En vez de sufrir así! ¡Vuelve así! ¡Vuelve así! ¡Y ahora sí! ¡No! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡¿Para qué? Para andar llorando, para andar sufriendo, en vez de ser así, borrachita quiero ser Y donde está la cumprañera, marina bautista con mucho cariño Y para mi tía Judy Vega, donde está José Vega, y para mi tío Roger Vega, ajá Y la familia Vega Ahora seré borracha, ahora seré perdita, por culpa de tu engaño, ingrato en el vino yo ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Ahora seré borracha, ahora seré perdita, por culpa de tu engaño, ingrato en el vino yo Para andar sufrir así, borrachita quiero ser ¡Otra vez! ¡Y ese es tu fuerte, eh! ¡Y ese es tu fuerte! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ahí, ahá, ahá! ¡Todas están las chicas oteras! ¡Solteritas, ya manos arriba! ¡Solteritas, ya manos arriba! ¡Solteritas, ya manos arriba! ¡Y dónde están los corderitos, corderitos! ¡Solteritas, por esta noche nada más! ¡Otra vez! ¡Solteritas, no sacolarios, eh! ¡Y dónde están los sacolarios! ¡Uy, uy! ¡No lo digas! ¡Sombre en tu lado! ¡Uh, uh, uh, uh! Papá, ahora seré borracha, ahora seré por ti Por culpa de tu engaño, ingrato en el vino yo ¡Ahí, ahí! Ahora seré borracha, ahora seré por ti Por culpa de tu engaño, ingrato en el vino yo ¡Que estamos con el mundo, viejo papá! No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar En vez de sufrir así, borrachita quiero ser ¡Salud, salud, salud! No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar En vez de sufrir así, borrachita quiero ser ¡Y ahora! ¡Ey! Si algún día quieres verme, en las casinas me encontrarás Con mi cigarros de jamás, con mi casquita de cerveza ¡¿Cómo, cómo, 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 cómo? Si algún día quieres verme, en las casinas me encontrarás Con mi cigarros de jamás, con mi casquita de cerveza ¡Algún día me verás! Con mi casquita de cerveza Y mi cigarro en la mano ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Tení el esquema! ¡Que yo que sí! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y de mi quicito! ¡Y de mi quicito! ¡Y dale! ¡Tu bezuca! ¡Y dale! ¡Dale! 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 ¡Es sí! ¡Es sí! ¡Vamos Ciancito Yonatan! ¡Solid Miranda con mucho cariño! ¡Y nos vamos para la orelia! ¡Creo que sí! Y para la gente de Agostampo ¡Arriba Agostampo! ¡Arriba Agostampo! ¡Arriba Agostampo! ¡Arriba Huancayo! ¡Huancayo arriba! ¡Huancayo arriba! ¡Huancayina! ¡Mamachita! ¡Ricotuna! ¡Huacetona! ¡Huancayina! ¡Dale! 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 ¡Huancayina! ¡Dale! 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 ¡Dale Y por el departamento de Huancabelita, Talla Caja, a Costambo. Arriba Talla Caja, arriba Talla Caja, Huancabelita, hoja de pichada. Y por el departamento de Huancabelita, Talla Caja, Huancabelita, Talla Caja, Huancabelita, hoja de pichada. Y tú, y tú, orquésico, puta. Y ahora, 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 dos segundos, dos segundos, a ver. Huancabelita, Huancabelita, ajá, ya, cuantos. Si no, no nos pareces unidos. Así bailando y besando. Huancabelita, ajá, ya, cuantos. Talla Caja. Usendo unidos.